Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, para arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímenos, dímelo con el que es, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile, si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, gale, ese perfume se siente en el aire, a poco en Argentina, tú me traes los buenos aires, está poderosa, media catalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 mire en el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, más arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímenos, dímelo, cómo es que está dura, yo te doy un 20 de 10, dura, 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 con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una asesina, cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you, pum pum girl, con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea, I like you, pum pum girl, ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros, tú lo sabes, que ganame, dam, 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 de bollarte, mami, ese ram pam pam, yeah, esa criminal como lo mueve un pedito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito, tienes criminality, pero te doy fatality, vívete la película, flotando, diga, viste, dale, poné la regla, quiero que obedece, mami, no tiene pausa, que es lo que vas a hacer, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás, con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una asesina, cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you, pum pum girl, con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, voy en el adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea, y con ella me derrobo, de la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba, quería que me bailara, y dije que la música nunca me la bajara, y se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está pa'l juego, anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego, y es que se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está pa'l juego, anda sola, nunca le baja su ego, me provoca y facilito me le pego, oye que, yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así, pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací, baby pon la mano en el suelo, y huérgate con el pelo, tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas bien. Toca la mano pa' arriba, muevelo, con todo el flow en el aire, muevelo, agritamos un olas islas, muevelo, no vamos a parar, rompemos la fiesta, muevelo, soma la candela, llévelo, disculpe señor oficial, llévelo, hoy vamos a rompear. No fue tan dura, esto hoy no está easy, en la discoteca hay un apocalipsis, en el curie que tú tienes, baby, es un arma, pa' to' la nena retina y yo apretó la alarma. Pa' que va, eh, prueba este veneno que te traje, y no va a llenarte ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje, DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vamos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, no le vano. Toca la mano pa' arriba, muevelo, con todo el flow en el aire, muevelo, agritamos un olas islas, muevelo, no vamos a parar. Mueres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene. Que tiene pa'lante, que tiene pa'lante con su movimiento. Y así la ve, bailándole la favorita, así la ve, como soltada la cinturita, así la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami, lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te haga la boca Aviso de tsunami, te pendiente Tú duro, duerme conmigo, te lleva a la voz Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un gaucher Y sigue con ese paso Te queda en el caso Májelo, latígala Dale un latígazo Sabe, así es como me gusta Sabe, dime cómo es lo que es Sabe, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cante a una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que tiene es fuego Tengo que salir a la cinturita Que tire pa'lante con su movimiento Gracias por ver el video.